¡Ey! ¡Ey! ¡Y desde Xuchitepeques, Mi Casa y Yo! Prepárate para el encuentro con tu Dios Gran campaña evangelística a realizarse en las fechas 4, 5 y 6 de febrero del presente año Donde estarán con nosotros desde Xuchitepeques el grupo musical Mi Casa y Yo Mi Casa y Yo En donde tendremos al cantante internacional Wigman Camposeco Wigman Camposeco En la palabra de Dios estará con nosotros el evangelista Roberto Granado Y en la última noche el evangelista Ismael Ramírez El evento se llevará a cabo en el campo de fútbol de Loma Linda, Cacerío, Nueva Colonia, Malacatán, San Marcos Hora de inicio 6 de la tarde La bienvenida por el pastor e iglesia de Dios Evangelio completo Ven con toda tu familia a ser parte de esta gran fiesta No faltes, te esperamos No faltes, 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 no